El PSOE ha criticado que el gobierno local no aclara cuál será el servicio de ambulancias en las instalaciones deportivas. El concejal socialista Vicente Arbelola, quien tenía la cartera de deportes en la anterior legislatura, ha preguntado si se ampliará a todas las áreas de deporte tal y como el PP exigía al PSOE hace ahora un año. De hecho, Arbelola ha denunciado que cuando los socialistas gobernaban, día sí, día también, el PP exigía que las ambulancias estuvieran presentes en todas las instalaciones. Y ahora que gobiernan, no lo dejan claro. En el pasado mandato y en diversas ocasiones, el Partido Popular y Vox propusieron y exigieron que todas las instalaciones deportivas de nuestro término municipal dispusieran de una ambulancia o servicio sanitario. Ha pasado un año en el gobierno y ya no se ha vuelto a tener noticias de aquella reivindicación que tanto preocupaba al Partido Popular y Vox. ¿Qué ha ocurrido para que se olviden de aquella petición? ¿Fue tan solo un brindis al sol y una propuesta electoral que no pensaban cumplir? ¿O tal vez es que el servicio que se prestaba era el idóneo y ahora lo reconocen pero no dicen? Solicitamos al Partido Popular y Vox que nos informen de si van a mantener el servicio que tanto criticaban o lo van a cambiar como proponían cuando estaban en la oposición, porque no sabemos nada del tema en cuestión.